El director técnico de Ducati, Massimo Bordi, le pidió a Galussi que al verla se reconociera la fuerte herencia deportiva, pero que fuera fácil de conducir. La Ducati Monster 796, llamada Il Monstro, fue diseñada por el argentino Miguel Ángel Galussi, producida por Ducati desde el año 1993. Bordi quería que Galussi mantuviera los precios bajos. Galussi entonces usa partes de sus primas hermanas, el bloque de motor y la mitad del chasis de una Ducati 900, la horquilla de una 750 y un tanque de combustible que al ver la conjunción da la impresión de masa, fuerza. Al conducirla resulta sorprendentemente ágil. Esta unidad se encuentra en Madero Motors, Alicia Moró de Justo, 2038, Ciudad de Buenos Aires.